A mitad del camino, sin rumbo perdido, la luna de mi se olvidó Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión Me embriague de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada En tus ojos allí lo que tanto busqué y volví a creer Vino el amor, contigo llegó, como un cielo lleno de estrellas Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón, hoy voy a nadie más feliz que yo Vino el amor Vino el amor Vino el amor Vino el amor Vino el amor